Y el sábado estuve viendo al calvete tóxico Y al au La he estado dando al ápex con el cabeza Ah, es verdad que lo comentó Estuvo jugando con Marcos Es verdad, sí, es verdad Gran calvo, sí, sí El gran calvo El gigante noble, eh Héctor es el gigante noble Apartad, perracos Mierda Pues empezamos Bien Bueno, no pasa nada Venga, es la primera partida Ala, venga ahí Ala, venga ahí Ahí Vamos, 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 vamos Muchachos, muchachos Joder, que derrapada, eh La derrapadiña, tío Quita, hombre Deja a los profesionales jugar ¡Hala! Uy, casi me caigo, eh Vamos, 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 vamos Cocodrilo Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos ¡Hombre, Pedro! ¿Qué pasó? Me llamabas, dice Ahora te invitamos Si quieres, señor Serás benvenuti A la felicidad ¿Qué te parece, Pedrito? Ahí estamos Joder Pues ahora te invitamos Pedro La siguiente si quieres unos escuadrones Te vi esta mañana en directo, señor Que me ponía Pedro te ha nombrado O algo así Lo que pasa es que Miré un momento en directo Y me volví a dormir, tío Porque tenía un sueño He dormido más mal De hecho, tengo un sueño Que flipas, pero Me parece correcto Ahora te invito, señor Ojo, eh Esto se va a enfadar conmigo Pero es que tiene que entenderlo Ahí estamos Ya viene Pedro Ya escuadrones a muerte Ganamos todas ¿A que sí, Marcos? ¡Hala! Venga ahí A muerte Como vea que le robamos a Pedro Nos banea de por vida Eso iba a decir Eso iba a decir A quedar los number ones Antes me streameaba de noche Cuando estaba de tarde Ahora ni eso Era noche golf Allá Porque no le apetecerá Llegar a cansado O lo que sea Es normal Yo lo entiendo, eh Mucha cosa en la mente ¡Apartad, perreacos! ¡Hala! Me han mandado a la verga, eh No llego ni de coña ahí Bueno ¿Qué le vamos a hacer, oye? ¡Madre mía! ¡Qué manera de tropezar! La madre que los parió a todos ¡Hagan paso, señores! Por hacer esto, una vez Me mandó un globo arriba A la siguiente fase Me mandó ¡Mira! ¡Uy, uy, uy! ¿Ves? Me mandó a la siguiente zona ¡Hala! ¡Oh! Es esa ¡Oh! ¡What! ¡Qué cojones! Venga ya ¡Venga ya! ¿Habéis visto eso? ¿Habéis visto lo que ha ocurrido ahí? Es increíble Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, muchachos ¡Que no llegamos! Ahí Y para adentro ¡Ahí la llevas! ¿Habéis visto lo que ha ocurrido ahí? No sé ni cómo lo he hecho, la verdad Eso me lo tengo que rever O si queréis hacer un clip Yo encantado de que hagáis un clip de esa movida Me he enganchado de espaldas Luego con el rebote me he autoliquidado ¿Quién hay por ahí? Parado No hay nadie parado Cosas de la edad Sí, sí Cosas de la edad Ya ves Del chino ¿Del chino qué, Dante? ¿Del chino el qué? Expliqueteame Es lo que tiene la edad Venga, venga, venga Seguimos avanzando ¡Avanti poca! ¡Avanti poca, coronel! Marcos, agarras o agarro pingüino Y cubrimos Venga, tengo uno justo enfrente Así que lo voy a enganchar Lo voy a enganchar bien enganchado Ese, justo ese Vamos, 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 vamos Muchachos Muchachos No lo puedo creer La esquivadinha, eh Ala ¿Qué ha ocurrido? No De eso nada, limonada Quitárselo Lo tengo, lo tengo Oh Fuck Es mío Mierda Ya no es mío Quitárselo Quitárselo Madre, madre Qué apretamiento, eh ¿Qué está ocurriendo? Rápido, rápido Pero el amarillo Ay, ay, ay Ay, cómo me agarran ¿Dónde está? ¿Quién lo tiene? ¿Lo tiene el rojo? Corre ¿Dónde va, Godzilla? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Aparte, aparta Quítaselo a Godzilla Hijo de puta Madre mía Qué locurón, eh Qué locurón Qué locurón Está ahí arriba el pingüinito ¡Pingüinito! Quitad perracos Hola, qué hostia Escúchame Vamos perdiendo, eh No tiene buena pinta La vaina No, píllalo Pero no No me agarres Madre mía Me agarra mi propio compañero Tío Y encima hay un azul Ahí parado Ala, 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 ala No veo quién lo tiene Lo tiene este Quítenselo, we Se ha metido por debajo Ojo, que perdemos No, tío No, tío Bueno ¿Qué le vamos a hacer, hombre? Iba a mencionar a Marco Basura al zomboy Patito es basura, Dante Todo es basura para ti, macho F Sí No se ha ido bien Y encima teníamos un azul parado Ahí en todo el medio Vamos, chavales Que esto está ganado Putísimos amos Algo así, ¿no? Me pego Ahí va Mierda Mierda, mierda, mierda Mierda Quitaos, quitaos Dejar paso al cocodrilo Sacamuela Por favor Me pongo muy nervioso Cabrones Madre, madre, madre La congelación Joder, todos los que van por delante ¿Dónde no? ¡Hala! Hola Buenas tardes Qué hostia Me ha pegado la bola, eh La boleta Vale Vamos Vamos No Para atrás no me lances Vamos 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 Ay, el mando Tío, el mando Ya está dándome fallos el mando Cuando no es el mando Mira, 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 mira Se queda parado el personaje Se queda frenado Hombre, Lau Fleur Ay, hoy os falta un estorsito Nos falta un estorsito, sí Nos falta Lau Nos falta un estorsito ¿Nos han eliminado? Qué triste, eh Qué triste Nos hace falta un calvito, sí La verdad es que sí Rodando voy Rodando vengo Por el camino Sí que nos hace falta así un estorsito Vente, Lau Lau no le mola el falga, yo creo Te mola a ti, Lau Si te mola, te invito Te hago la invitación La invitación, we Seguro que lo haces mejor que el calvo, dice Como te lea, Héctor Como te lea O como Lau se lo diga luego Coño, dos pedros No, son parecidos Dejadme pasar, cabrones Perracos Que tengo el mando Pa' chope Tengo el mando La verdad Para qué lo vamos a negar Lo reconozco Soy Ampeter Claro que estábamos jugando En el servidor de Estados Unidos Por eso igual lo del pingüino Mierda, me caí Da tirones el mando Pero da tirones guapos Muy guapos los tirones que da Así Ay, que me caigo Vamos, vamos, vamos ¿Este ya te gusta? ¿Este ya te gusta? A la S, que hostias Se ha puesto nervioso A mí no me... Mira, 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 mira ¿Ves cómo se frena el cocodrilo? Ahí estamos No te frenes, hombre No te frenes Esto ya es otra cosa Te va a carrilear un random Lamentable reclux Que es el mando Es el mando Le das pa'lante Y va Pero hay veces que hace Y se queda ahí como dando pasitos Tienen la ventaja Todos tienen ventaja por encima mía Ahora mismo Tengo que cambiar el mando Cuando vuelva de las vacas Me compro un mando Me voy a pedir otro igual que este Porque este desde que tengo el PC Son casi dos años Y... Y no me ha dado problemas hasta hoy Deja el Duke Game No ganas pa' mandos No, si ya te digo Dos añitos tiene el mando Y... Salvo ahora que se está empezando a joder Y el Duke Game va con esto Realmente el Duke yo no lo manejo con la... Con la esta No me apaño ¿Sabes? Me apaño Pero prefiero la cruceta Se me hace más... Más cómodo No ganas pa' mandos La verdad es que no, eh Aquí lo que no sé Es cómo sabéis vosotros Qué lado es el que hay que usar Para... ¿Sabes, no? Para subir Ahí está el mando frito A ver... Tres peras Y una morada ¿No? Una Tres peras y una morada Tres peras y una morada Tres peritas y una moradita Vamos a ver Una moradita Pues aquí, por ejemplo Tiramos al mongus Es que yo a los mongus Voy a seguir a Pedro Que va a hacer el truco del trabuco No, ni de coña, vamos Ni de coña me ha salido A ver Tres rojas Cuatro marrones Una, dos Vale, tres rojas Cuatro marrones Dos moradas 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 ¡Ay! ¡Hijo de pu! Me ha tirado, ¿eh? ¡Me ha tirado el perro! Por despistarme, tío Me he despistado y ha pasado lo que ha tenido que pasar Ojo que el Pedro que tenemos en el equipo de Hacendado Porque no es lo mismo Tiene la parte de arriba pero la de abajo no Bueno, también se saben los trucos, ¿eh? ¡Qué cabrón, tío! ¿Cómo me ha tirado? No sé quién ha sido Creo que ha sido... A ver si le veo No, no le veo, tío No sé quién ha sido Creo que se ha caído también, ¿eh? Adiós ¡Hala! Lamentable, ¿eh? Me despisto un momento, tío Y no es como aprovechan los perracos Dime quién... Y está F A ver... Ha sido uno con muchos colores Que no te creas que llevaba nada especial Creo que se ha caído, ¿eh? Creo que se ha caído Llevaba como colores Era una judía básica Me parece Ya es que se me... Ay, de verdad Qué triste Difícil ver uno igual La parte de abajo que llevo Es una skin exclusiva Por eso, por eso Por eso digo Por eso lo digo Esa te la dieron por el tema de las... Cuando sacan algo nuevo, ¿no? Que lo probáis como con antelación Joder, ¿cómo se llama eso, tío? Ahora no me sale el nombre Ahí es cuando os dan las skins exclusivas Está guapa la del caballero negro, ¿eh? Sí, ya me están agarrando La madre que los parió Dejar al cocodrilo Tranquilo Por favores Qué perracos El mando hay veces que se arregla Y de repente empieza a ir bien Pero hoy Da más fallos de la cuenta, ¿eh? Uy, casi me como la arándano, ¿eh? A ver, un salto Pero quita, hombre ¡Ah! ¡Me caigo, cabrones! Me caí Hoy estoy lamentable Lamentablísimo, tío Lamentablísimo estoy hoy Estoy frísimo, frísimo De verdad, ¿eh? Es lamentable Mira, Pedro Intentando hacer la asesinación Y Marcos ¿Se está haciendo la asesinación también? No De momento Pero ya habrá tiempo De hacer la asesinación ¡Oh! Adiós, Clank No pasa nada Estamos dentro Madre mía, qué triste ¡Qué triste! Las vetas Era lo que no me salía antes Coño Las vetitas, güey En la beta Sí, desde eso Ya no están tan exclusivas Pero antes de la beta Había muy pocos En todo el mundo Ya, ya, ya Las vetas me imagino Que habrá que pedirla Para que te den permisos Y todas esas movidas Cuando sea la próxima Igual me apunto yo Por si dan algo también exclusivo Y así de paso Pues para probar los mapas nuevos Que metan A ver, cabrones Hola, qué hostia Oh, Pedro What the fuck Bueno, pues tenemos que entrar A la de ya, eh Mira, mira, mira Cómo se me frena el cocodrilo, tío No puedo jugar así, eh Imposible jugar así, tío Imposible de toda ley Jugar así Mira, mira, mira Se frena Es que se frena, tío Tengo que ir así Con la cámara de lado Juego con desventaja Oh, vale Ha entrado Nuestro compañero Se ha caído también No sé yo, eh No sé yo Si clasificamos ya Bueno, aquí Clasifica el que entra, ¿no? O no tiene que ver El body, ya El bodybloss Oh Voy a entrar, eh O me quedo aquí Se ha caído uno Ahí voy a entrar A ver, a ver Marcos No te la juegues, Marcos Creo que si entras Creo, eh No estoy seguro Clasificates A ver si estos se caen Con un poco de suerte Mira Cómo se cae Jajaja Buah, este le va a pillar la lava, eh Y si no, al tiempo Uf Madre, qué suerte Buena, chicos No ha estado mal No ha estado mal Igual había que haber tirado alguno Yo creo que no Yo creo que no Lo que pasa es que no sé Qué va a hacer este Es que depende de lo que haga este Si este pasa No, ya no pasa Le he echado El mar de ojo Le he puesto dos velas negras No, no, estamos dentro Ya, sí, sí, sí Menos mal Es que el body En los Fall Wishes Es terrible, eh Totalmente terrible Le he tirado yo A un par de plantas Y ya he subido Más quemado Que la moto de un hippie Sí, sí Mira lo que nos toca El templo El templito, we Vale Vamos a ver Qué tal la movida esta No, pa'l otro lado, pa'l otro lado Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, cabrones Nah, se me frena, tío Nah, se me frena Hay que cambiar el mando Hay que cambiar el mando Madre mía, Pedro Mira cómo va Pedro, eh Totally flying, tío Dios, que voy con el mando quemado, tío Está quemado el mando Mira, mira, mira Mira, 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 eh Para que veáis Que no es mentira Hace unas cosas muy raras Hola Ahí está Pedro Vámonos Puto amo, tío Ole, ole Los caracoles Vámonos Habéis sido testigos, ¿no? GG, señores Madre mía, Pedro Dice Marcos Net level Es que es net level Coronita No Por tres fragmentos Qué triste Vámonos Luego si queréis Probamos el nuevo modo Estaré hasta las 8 Por ahí, chicos Una horita más De Fall Guys Y hasta luego, Lucas Yo alguno he abierto y limpiado Sobre todo Play 4 Yo no me atrevo, tío Yo es que le tengo mucho respeto a eso, eh Vamos allí Se me frena el cocodrilo No, tío No puedo jugar así No puedo jugar así Cabrones Juego con desventaja Me han hecho un sándwich los cacharros esos, eh Me han hecho un sándwich bien rico Madre mía, Pedro, chaval El primero Es raro que no entre el primero, eh Allá va el compañero Allá va Marcos Y allá voy yo Me la he jugado, eh Pero no hay problema Hoy contáis con un compañero con desventaja, chicos El mandito Hay que repararlo Hay que hacerle la reparación, wey Hay que hacerle la reparación, sí No sé, más raro Coño, me creía que se había quedado pillado, eh ¡Oh! ¿Qué ha ocurrido, tío? Ha sido culpa mía, que sí Ha sido culpa mía esta vez El club del salto Venga, saltemos, pues Lo que pasa es que aquí no van a salir las pelotitas Aquí me olvido de ellas Aquí solo supervivencia a full Creo que tengo, de hecho, que si hago gestos En pruebas de supervivencia Me dan bastantes fragmentos Pueden salir en final Ah, de lujo A ver si hay suerte Hago así Ahí las voy acumulando, ¿sabes? Se raya el muñeco Para que me vayan sumando, ¿sabes? Más que nada Como es primera ronda Que no es muy complicada Calciera que me oiga, tío Se cayó el compañero, eh Estamos haciendo la matanza Bueno, están Estáis vosotros Haciendo la matanza A ver, a ver ¡Ah! Por agarrar Por agarrar, tío ¡Ay! Por agarrar, güey Ahí está ¡Ah! 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 Ahí está ¡Ah! ¡Madre mía! La asesinación ¡Qué hostilidad! ¡Ya te digo, eh! ¡Que no falte la hostilidad En este juego! ¡Que no falte! Hielo fino Bueno ¿Cuál es la hostilidad? La judía Que la reviento Una granate con gafas Vale Tarea el loro Tenía que haberla mirado En la esa ¡Hostia! Pues si no quedamos casi ya ¡What the fuck! Yo creo que no está, ¿no? ¿O sí? No, yo creo que no está La que dices, eh, Marcos Yo creo que se ha ido A la verga Lupe ya, eh Se ha ido a la verga Lupe, sí ¡Ay! ¡Que se fue nervioso, señores! Cuidado que hay un boquete Ahí en todo el medio, eh Cuidado con el boquete No sé si lo estamos haciendo bien Todavía Esquivadinha, tío Yo voy por aquí Por el borde Hola, compañero Hola, Marcos ¡Ah! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¿Habéis visto cómo me ha tirado? ¡Ojo, eh! Ha venido cabreadísimo a por mí Me ha agarrado y me ha empujado ¡Madre mía! ¡Qué hijo de peglilla, tío! Ha venido a muerte, chaval La gente está cada vez más hostil En este juego Se vuelven hostiles ¡Oh! Bueno Ahí está Joder, tío Pues yo le iba a hacer la juja Le iba a dar la vuelta Para dejarle sin hueco Pero me ha enganchado Me ha empujado Y me ha mandado a la mierda Vale Y tocará el templo La gente está violenta en este modo Sí, sí No, no Me consta Me consta Ah, pero son tres ellos, eh Sí, sí Son tres ellos Sí Tienen las de perder Saco el cuchillo Sácalo, sácalo Si es que no lo teníamos que haber guardado No lo teníamos que haber guardado El cuchillo Aquí me quedo yo Saltando y saltando Aquí saltamos Saltamos Aquí sé que no hago burlas Aquí no me la juego Voy a saltar Ahora he jugado quedándome ahí Cuidado Vale, se ha caído uno de ellos Ah, que me caigo yo Un poco me ha faltado Voy para allá Queda este nada más Se cayó O ya estaría, ¿no? Me he llevado al otro Ya, ya te he visto, Marcos Te he visto caer con él Mira cómo me caigo Vale Ya estaría ¡Abro! GG, chavales Ole, ole Los caracoles Joder Marcos se ha suicidado con él, eh Se ha sacrificado por el team La sacrificadinha Ah, pues no No era hacer burlas No era eso, ¿no? Vale, me quedan nueve coronas Para el helado Y cambiamos al cocodrilo Que está el traje ya Que, ¿saben, no? Cañonazo de los limpios Del don limpio PH neutro Cuidado, eh Cuidado que aquí están hostiles También Me acuerdo lo que pasó El otro día Estábamos ahí Y morimos De una forma No estarás fumando droga En directo, sí Pero de la buena Cuatro porros En una lata, Marcos Se me va Esa frase le gusta a Angelito Pero a Angelito Hoy nos ha pasado Qué raro Vamos a ver Yo me quedo aquí Que sí, que sí Que igual me agarra Susi Que sí Flipao Qué flipao Se tenía que caer este Por pesado Que es muy pesado El del sushi Ups Cuidado, cuidado Aquí, aquí Saltando en las cabezas De la gente Pero qué le pasa ¿Qué le pasa al sushi Este conmigo? ¿Por qué la ha cogido Conmigo? Es muy pesado Susi, como llegues A la ronda final Vas a flipar No te digo nada No te digo nada Toma pisotón de cabeza Toma otro Mira, mira La ha cogido conmigo El tío este La madre que lo parió A ver, a ver A ver Mira, mira, mira Marcos Cómo baila con él Yo te ayudaré Cuidado, cuidado Vamos a tirarle Vamos a tirarle Vamos a tirarle Ala Oh, Marcos Oh Te he soltado, eh Marcos Prometido Prometido Hemos hecho buen equipo ahí Pero Marcos se ha ido a la verga Pero vamos Que no Don't worry Por lo menos El pesado del sushi Se fue a la verga también Ala, ahí estamos A la verga Sí, sí Te he tirado yo Te has caído por falta de De calibración, digamos He soltado un poco tarde Ah, vale, vale Me estaba sintiendo Tomal, ¿sabes? Digo, coño Que le he tirado, tío Coño, tenemos al jefe maestro En el equipo Ojo Poca broma Que sea la fácil, por favor Que sea la fácil Por favor y gracias Por favor y gracias Mira, mira el jalo Mira el jalo Uy Sí, es la chunga Es la chunga No he llegado No he llegado, tío Joder Pues me la he jugado Me la he jugado muchísimo Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Ahí Estamos en ello Sobreviviendo Por aquí mismo Vámonos para arriba Oh, que me freno ahí Saltito Yupi No hacía falta tirarse Pero Yo es que soy muy bruto ¿Sabes? Ya me iréis conociendo Oh Oh, oh Oh, oh Oh Oh, no Madre mía No sé cómo hemos sobrevivido A eso, eh, Marcos Debo decir Debo decir que no lo sé Tu, tu Tu, tu, tu Tu, tu Diréis No le quitas la música A Fall Guys No, por escuchar algo Básicamente Joder Ahí estamos Putos cracks, eh Uy Fatiguita Espérate Que me voy a poner la cámara Ya que he terminado el plageteo Ahí estamos Tu, tu, tu Tu, tu El Godzilla este Y el de la bandana Por ellos En cuanto se pueda Que rápido Quiere agarrar el Godzilla Tranquila, ¿no? Joder No se cae Ahora Vamos, vamos, vamos Que podemos Que podemos Muchacho Muchacho ¿Qué hacemos? ¿Nos cambiamos? ¿O nos quedamos aquí? Se ha caído el compañero, eh Vale, de momento aguantamos aquí Hay que ir a por el Godzilla, eh A por Godzilla Que es muy pesado Cuidado que se cae Adiós Godzilla Vale, quedan aquí estos dos Vamos a ver Vale, el de la bandana Se fue a la verga Oh, oh Uy Uy Me sacrificaré Además que sí, eh Buenos días, dice el mamón Buenos días Sí, sí Me iba a sacrificar Pero no me ha salido bien Lo siento Muchísimo Y en el alma Terrible, terrible Adiós Ahí está Se ha sacrificado Pedro Al final Vámonos Ole, ole Los caracoles Rinoseronte Se sacrifica Pedro Sí, sí Le he visto por ahí Hacer un salto de fe Llevarse al canalla ese Yo ya me cobré venganza Con Godzilla También lo he visto También lo he visto Te has quedado gusto Por lo menos, ¿no? Pues ya está Venga, va A ver si sale una bola Con un poco de suerte A ver si con un poquito de suerte Sale una bolita Vale, el cañón está ahí Vamos a observar al cañón ¿Una? De momento una Sí, sale una nada más Mejor ¡Vamos, vamos! Está easy Está easy Easy peasy Mira, ahora va bien el mando ¿Ves? Ahora más o menos Ahora funciona bien Madre, madre Veo a la gente atropellada Por ahí Mira ese Que nos pilla Uy Apatrullando la ciudad ¡Ay! ¡Hostias! ¡Uf! Por jugárnosla Nos hemos llevado el toque de atención ¿Eh? El toque de atención Ha sido eso Debo decir Ahí, ahí, ahí Ahí la llevas No es final Ah, vale, vale, vale Sobrevivir sin más Vale ¿Qué decía yo? Venga, van a salir las bolitas Algo extraño me lo dice Algo extraño me lo dice Ahí Hostia, me he quedado bastante arriba Cuando tengo que hacer corona No me sale esto así de bien ¡Vámonos! Dios mío No me lo estoy creyendo La que estoy liando, chaval Aquí estoy En las partes altas Tú me entiendes, ¿no? ¿Tú qué prefieres? ¿Una pizza o una tortilla de patata? Hola Cocodrilo Sacamuelas DM Ups Oh, Marcos Hizo la caidita de Roma Los 10 mandamientos La entrada al túnel No te vayas muy lejos Que te he puesto los fideos Y todo eso Ahí Vamos quitando Algunas plataformillas Ahí Oh, este cabrón Me la ha liado él a mí Con lo bien que había aguantado ¿Quién queda por ahí? ¿Nos hemos caído todos? Vale, pasamos Pasamos ¡Hostia! Muy bien, muy bien Muy bien ¿Quién se cae? Ah, había un equipo de 3 Por un punto ya De justito, justito Bueno, saltitos otra vez Venga, va Vamos a darle calor Ir pensando si preferís Ir pensando si preferís Seguir en este modo O si queréis que cambiemos A escuadrones normal Lo que queráis, chicos Lo que os apetezca Buenamente Vamos a ver Siempre hay ventilador La Virgen Santísima A ver, vale Se cae esta Con lo cual Me va a pasar para acá Uff Pues por poquito me caigo, eh Vamos a pasar el ventilador Quita, hombre El bandanero este La Virgen Oh, que se cae Pero, ¿qué haces, amigo? ¿Qué haces, amigo? ¿Se te va la olla o qué? Adiós, Marcos Se ha llevado uno por delante ¿Cómo me quiere agarrar, eh? El perraco ¿Cómo me intenta agarrar el perraco? Cuidado con el de la bandana, eh, Pedro Que es puñetero Capitán Toto El Toto del Capitán Vale ¡No! Y me tira el del equipo ¡Te va a tirar el del equipo! Joder Esta chunga para este modo Estamos acostumbrados a dejar Se ha caído el colega A dejar zona A uno arriba Y aquí hay que aguantar el máximo Todos, eh Lo de esa agonía Dice ya Qué lamentable, sí El del equipo Es que era tonto, yo creo Le he visto, eh Los estaba agarrando Segunda vez que saltas En el ventilador RECLUS Silence Silence Qué asco de random Sí, sí Sí que da asco Sí, la gente así muchas veces El once O sea que queda poco Para lo de Sonic Pasado mañana, no Al otro En tres días Bueno Habrá que jugarlo A ver qué tal El que no va a estar Es Héctor Para jugarlo Sí Os tiene abandona icon Nos tiene abandona icon Lau Totalmente A ver, es normal Currito El currito Es lo que tiene Pero vamos Que para Para la semana que viene Habrá que planearse algo Y viene a gusto Que está al lado No se nota La toxicidad, eh No ¿Toxicidad? ¿Eso qué es? ¡Hala! ¡Madre mía! ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo, señores? ¿Cuándo? ¡Hostia! Qué bien ha sonado eso Y todo, eh Por cierto Cuando estoy en RAF Si algunos queréis unir Os podéis unir, chicos Tengo la barca Total y Preparation ¡Hostia, Marcos! ¡Al lobo, al lobo! ¡Hay que tirar al lobo! ¡El lobo es bueno! ¡Hay que tirar al lobillo! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Me la juego, cabrones! ¡Hala, hala, hala! Tremendos guantazos, eh Tremendos putazos Ahora os leo Ahora os leo Cuidado, cuidado Cuidadín Movamos al lobo Movamos al lobo ¡Hala! Pues casi me tiran a mí ¡Al lobo, al lobo! ¡Empújenle, güey! ¡Empújenle, güey! ¡No! ¡Oh! ¡Qué peligro, eh! Ahí estamos A ver Está parando trenes Es un hombre Es un héroe Está parando trenes No, está arreglándolos Hombre, a ver Mi freidora no mueve Raph, tío ¡Ah, no lo mueve! Me crea que sí, Marcos Joder Me crea que sí, tío Oye, Chris Redfield Háblale a Itz Para lo del torneo Pero es que no me contesta Angelo, tío Me contesta a lo mejor Una semana después Y le digo Pues este día Voy a hacer directo De esta hora a esta hora Vale, tal Pero luego no se pasa ni nada Yo tampoco puedo estar detrás de él Y si no a las malas Te pongo a otro rival No te preocupes, Angelo No te voy a poner a Marcos Por ejemplo Pero no sé Te puedo poner ¿Quién juega bien? A los patetes Rollo A ver Que esto ha sonado un poco mal No estoy diciendo Que los demás juguéis mal, eh Que no se me malinterprete Pero Obviamente No es lo mismo El nivel que tiene Angelo Que el nivel que tiene Marcos Por ejemplo Por eso digo Uff ¡Vamos! ¡Vamos! Uff Calculadísimo, eh ¡Oh! ¡Muchos perracos! ¡Aaah! ¡Vámonos! ¡Oh! Está aquí Pedro Ahí te dejo esas plataformas Pedro Vale 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 Se ha caído el compañero Uff ¡No! Me fui a la verga Adiós Mierda A Saitamus Y le das otra oportunidad De victoria Que le tengo pendiente De duelo Pero es que Esto ya se enfrenta a Brux Sus Angelo ¿Sabes? ¡Oh! No pasamos, eh No pasamos Lamentable No pasamos, ¿no? ¡Aaah! ¡Qué triste! Bueno Tener en cuenta Que demasiado No es que contéis con un random Es que también contáis conmigo O sea Que yo, bueno Me puedo llegar a defender en el juego Pero a ver Se me ha colgado Fall ¿Se te ha colgado el juego? ¿En serio? ¿Se te ha quedado congelado ahí viendo? Te invito otra vez, Marcos ¿Y luego se recuperan con los niveles? Sí, claro ¿Pero cuántos aluviones te dará el pase en total? No recuperas todos Recuperarás Yo creo que el pase te da unos 800 Calculo yo, eh Más o menos Unos 800 o por ahí Te da el pase entero ¡1500! ¡Ah! ¡1500! Ah, bueno Yo entonces he calculado como el culo He calculado como el culete No está mal Pero vamos Que de momento Hasta que no salga el siguiente pase No pienso gastar aluviones Por el por si acaso ¿Sabes? Voy a intentar hacerme el siguiente pase Y una vez Ya me haya hecho el siguiente pase entero Los aluviones que tenga Calculo los que me queden para el próximo Y con eso ya tiro y me compro algo A tomar por culo, tío ¿Cómo me ha dado, eh? ¿Lo habéis visto? ¡Ah! ¡Ay, Pedrito, Pedrito! ¿Cuándo un directito tuyo? Pedro ha estado esta mañana en directo A eso de las 11, ¿no, Pedro? Más o menos eran ¡Qué hostia me he pegado! ¿Habéis visto? No ha sido justo ¡Hala, hala! ¡Oh, oh, oh, oh! Madre mía, Marco rompiendo el juego, chaval ¡Bukake de rinocerontes! ¡Ah, toma por culo! Tiradlo a ese también ¡Ay, muy bien! ¡Me sirve! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! 11 y poco eran ¿11 y poco? ¡Hala! La hora del directo Sí, sí, 11 y algo eran Ya te digo que me he levantado Lo he visto Pedro te ha mencionado en su stream Me he metido un momento Pero es que me vencía el sueño, tío Con lo mal que dormía anoche A las 8 os digo ¡Adiós, papá! ¡Adiós, papá! Tenemos a quien le hacemos raid Y esas movidas Arcanos que no están en directo Tampoco últimamente Hace tiempo que no le veo en direct Pero igual está por ahí Villagrasa O no sé O Dracomu Veremos a ver Alguien le haremos la raid No preocuparse Hola, Pedrito ¡Pedrito! Aguantemos como championes ¡Como champiñones! Champiñones Champiñones No me toques los cojones ¡Hay huequito! ¡Hay huequito, silva! Echaremos esta Y una más, señor Te invito a la siguiente Y luego ya me despido de vosotros Ahora os leo, ahora os leo Tengo que estar ahí con la concentración Que si no me caigo en las tabinatillas Cuidado, cuidado Poco ha faltado ahí, ¿eh? Vale, Marco se... Marco se ha tirado con su gemelo Se ha tirado con su gemelo para abajo Ha dicho Está sobrevalorado vivir Y se ha tirado ¡Madre mía! ¡Cuánto dura esta ronda! ¡Oh! ¡Dios! Vale, voy a quitar por aquí Ah, he quitado por aquí Pero no los suficientes ¡Hala! Estoy sobreviviendo como un profesional Un profesional del sector Señoras y señores Son ustedes un público muy amable ¡Vámonos, vámonos! ¿Quién quiere que me tire? Pues va a ser que no ¡Ah! A ver, y me tira un clank Como pasemos le arranco la antena ¿Os habéis tirado los dos, no? Yo os he visto agarrados El uno al otro No ha pasado, ¿no? Eran dos Otra vez los saltos ¿Qué está pasando? No salen las pelotas, tío Nunca salen Me voy a rascar Porque me pican hasta las ideas ¡Qué triste! Ahí está Y del otro bando Quedas tú, Reclú En la final va a ser Puchiki o yo contra ti Depende, sí Bueno, me tengo que enfrentar ¿A quién? No lo sé Habrá que verlo No me acuerdo, la verdad Tengo por ahí la tabla Luego la miraré Ya ni me acuerdo De los que habíamos Sabes Vale, hay ventilador Otra vez Cuidado Que es mi enemigo mortal Enemigo mortal Número uno Cuidado, cuidado, cuidado Que se va para abajo Ahora para qué quiero saltar Si están allí en el otro lado Los colegas ¿Qué me ocurre hoy? Dios mío En la garganta Dios mío A ver si logro tirar a alguien Y me quedo a gusto Para quedarme a gustísimo ¡Aaah! Uf Vale Sí, sí Tú saluda Saluda, amigo Madre Todos aquí Estamos todos aquí Sí, sí, sí Saluda, saluda ¡Oh! Madre mía ¡Hijo de puta! Me la he liado Me la he liado La verdad que bastante Ala, se cayó Me alegro Me alegro ¡Vámonos! ¡Ale! Putos amos, tío Y al que no le gusta Que se joda Bueno, me he llevado uno y medio Te has llevado dos Yo creo, Marcos Te has llevado los dos Que iban igual vestidos No está mal Ni tan mal No, no Ha estado muy bien No te caigas en el fango Porque tú lo digas No es fango Son tabinatillas Y punto Venga, va Ganamos esta Para irme feliz Ya lo verás Ya lo verás que sí Ay, que me tira El perraco Cuidado con el gusanito Este, eh Cuidado con el gusano Este verde Que es un perraco Si le enganchamos bien Silva lo tiramos Si le enganchamos bien Lo tiramos A la verga Marcos Ahí va Mierda Mierda Me he caído, eh Me he caído en el aire Me ha venido un algo Y me ha escalabrado Y me ha tirado ¿De qué? Repite, please Estaba Hipnotizando el conejo El conejo ¿Qué conejo, Angelo? Que eso Que lo tengo que mirar, señor Luego lo miraré Qué terrible, eh Cuidado, Silva Cuidado, cuidado, cuidado Que ahí en el bordecito Como te suba un poquito El fango Mira, Pedro Va de incógnito, eh Si es que va de ninja Claro Marcos se cayó Es que va de ninja Tiene que ser incógnito Claro Mira, Godzilla Cómo baila, eh Cómo se la marca Anda que no Tercero Ojo, eh Ojo Pasamos Bien Casima versus Junjun Yo lo veo No lo sé De aquí a que lleguen las semis Y tal Queda Queda todavía, Angelito Vamos a ver Está en montaña La movida Si tocan las pelotitas De final, tío Ojalá Yo quiero pelotitas Se me va la olla Vamos allá Mira cómo bailo La flota La flota Mira cómo bailo La flota Es así Nino, nino, nino Ahí, ahí Vamos quitando Vamos quitando Vainas Locas Ah, el del huevo Cuidado con el del huevo Que es peligroso El que lleva un huevo en la cabeza Cuidado Me ha hecho un agarramiento Ahí Pero vamos Que flipa Pedrito Yo creo que se ha tenido que caer El del huevo Yo creo que se ha tenido que caer Eso Lo habéis tirado Alguno de vosotros Una de dos Vale Voy a quitarme de aquí Que le dejamos a Pedro Sin plataformas Fatal Ah, bueno Que quedaba yo por ahí Pedro se ha caído Y justo me he caído yo después Marco y Pedro Cuando se vaya a Reclux Seguimos jugando los tres Eso ya lo que ellos quieran Silva Si queréis seguir Pues de lujo Bien Las bolitas Vámonos Me voy a ir contento Aunque pierda Yo corto a las ocho También Silva Bolas Vamos Esto es una señal Las bolitas Esto es una señal Yo creo que ya Hasta se me da mal Este nivel De las veces De las pocas veces Que me sale Vete a por ella Vete a por ella Majo Bolitas Suelta eso Suelta eso Suelta eso Amigo Que te vas a hacer daño Cuidado Cuidado Vale Suelta eso Suelta eso Suéltalo Amigo Suéltalo Suelta eso Hombre Un tiro Malísimo A ver A ver Vamos allá Se ha caído alguien De nuestro tío Se ha caído Pedro No No Vale Ha explotado No he visto a Silva Luis Menos mal Que estaba el loro Bueno Si si amigo Si Uff Oh oh Estoy solo Estoy solo Solín Solito Uff Estoy solito No Hay veces Que explotan Antes Adiós Amigo Vale Queda este Uff Ahí estamos Vale No Para Cooper Para Cooper Uff Adiós Se ha puesto nervioso Hola Latidez Que paso Señor Uno versus Uno Reclu Ha salido bien Que buena Ha estado bien Ha estado bien Tremenda sacada De tú La reclu Es que este Este es mi nivel Este es mi nivel Este es mi nivel Aco Si señor GG Chicos Ha estado muy Muy bien Muy Muy bien Y al final Me voy con las bolitas Ole ole Los caracoles Los caracoles ¡Suscríbete al canal!